¡Muy buenas chavales! ¡Cramelo! Y estamos en Rainbow Six Extraction Y tenemos nueva actualización de Rainbow Six Extraction Entre ellas viene un nuevo personaje, que es el personaje de Echo Que me hace esto, parece literalmente el vaquero, parece Walker Walker, de hecho veis alguno de vosotros Walker de esas rangers O hice demasiado antigua esa serie, ya para mi ya era antigua en su momento Pero bueno, tenemos por aquí a Echo y también tenemos un evento, ¿vale? Le he puesto como tal esta skin que es la suya de serie Pero obviamente le he comprado la de Barroco, ¿vale? Es esta, mirad esto, nah, impresionante El uniforme, pues obviamente también, la verdad Vamos a ir ahora al nuevo evento, mirad esto Eh, pantalla completada, mirad esto Dímelo, dímelo Papu, dale un cabezazo, pumba 8 puntos Vale, tenemos el nuevo evento llamado Crisis, bueno, evento de Crisis Llamado Eclipse Dice, gracias a las tormentas electromagnéticas, los neoplasmas elusivos Están creando sus propios almacenes de energía eléctrica Y provocando apagones masivos Se ha reubicado la residencia, perdón, a los residentes de Nuevo México Y React, dice, React ha instalado creadores y as Está orientando a la incursión desde el cuartel para restablecer la energía El mundo tiene los ojos puestos en nosotros para arrojar luz Sobre esta mutación parasitaria de gran envergadura Elber Galarga Vale, gente, como veis, de fondo tenemos Bueno, mientras vamos buscando De fondo tenemos ¿Qué he hecho? Hace la capturita Ahí lo tenemos Lo más parecido a lo que tuvimos en el trailer del E3 De Rainbow Six 40 en su momento Literalmente era esto ¿Vale? Así como en edificios metidos Oscuridad Lucecitas Y de repente así el equipo Rainbow de fondo Pero sí Como dato, para que vosotros veáis el... Bueno, no vais a ver nada Pero bueno, tiene cositas ¿Vale? ¿Qué coño es? Se ha ido la electricidad Todas las zonas secundarias están en la oscuridad Y es más difícil de identificar a los enemigos Vale, lo de siempre Nos va a tocar con gente Acaba de empezar a jugar ayer ¿Vale? O no Va a empezar a jugar mañana Y de ahí, bueno Vamos a cabrearnos y todas esas cositas Nos van a dejar tirados Pero bueno, tenemos que llegar al máximo ¡Ah, no! Mira, mira, es grande, grande Un tío que ya lleva jugando ahí un poquito Eso parece Voy con este Un eco Vamos a ir full escopeta, ¿eh? No sé hace cuánto habré dejado de grabar Pero bueno, gente Ya estamos aquí en partida como tal ¿Vale? Es que claro, el F10 Son los estudios Y si le doy al F10 Dejo de grabar ¿Vale? Mira, me acaba de responder Ubi Bueno, ya lo veremos ¡Amigo! ¡Dale! No ¿Le quieres dar? Que me da igual, hombre Me da igual Que, gente Lo he dicho No sé qué está diciendo La verdad Me he perdido Porque estoy hablando con Ubisoft Por un lado Para que me diga una cosa Y esas vainas Y en fin ¡Vamos ya, hombre! Elige el personaje Que me da igual Gente, que como tal ¿Qué es lo que hace el personaje de Echo? Parece ser que lo que hace es Con su dron de... Bueno, con su dron de Echo Con Yukai Lo que hace es atraer a los enemigos ¿Por qué querrías hacer eso? Bueno La verdad Pero bueno Según me han dicho Que a nivel 10 es bastante bueno Porque tiene mucho alcance el dron Luego se va recargando cada 15 segundos Está bien Es full support Pero bueno Amigo, venga ya Dale Madre de señor Madre de Deus ¡Dale ya, hombre! ¡Dale ya, hombre! Eso, Cholla Tío Quiero jugar ¡Qué pesadilla! Seré español Dale Confirma Ah, gente Lo que iba diciendo Que llevaba sin jugar Pues Igual tres meses Sí Dos meses y... Tres meses Vamos a decir tres meses Llevaba sin jugar, gente Madre mía Está en un cumple Sí, sí Dos horas, tú Dos horas Por fin le da Llevaba sin jugar eso Unos dos meses y medio Casi tres meses Atraction Pero es normal Si ya tengo todo lo que hay en el juego Desblocado Tengo todo Y no ponen mapas nuevos No hay más que decir, ¿sabes? True consequence A ver a nivel visual ¡Hola! ¡Qué guapo! ¡Uy! ¡Qué guapo, tú! ¡Habla verga! A ver si se me quitan Todas estas vergas, tío Que le hacen una costurita ¿Qué? Sí, venga Eh, dice No, qué guapo, tú Mira Está tú guapo, tú Está potente Vale, qué coño que hace aquí Ah, amigo Qué guapo, ¿no? Mira Ya la han liado Madre del señor Madre de deus Mira que tiene que estarse quieto, tío Gente, este juego Y la gente que tiene dentro Es que es una locura Es una locura Normal que siempre jugará Contra suscriptores, tío Pues la gente que te toca Casi de forma random Es una locura Toma Toma Toma, eriza Toma Tenemos la pistola, ¿eh? Porque la escopeta Es más lenta que el caballo El malo ¿Qué tenemos que hacer? No sé qué tengo que hacer Pero bueno, tenemos que ir a la siguiente zona O a la siguiente esto Eh, a ver Gente, por cierto Esto es crossplay, ¿vale? O sea, se puede jugar Diferentes plataformas ETC Todas juntas Eh, de hecho Me atrevería a decir Que muchos de ellos son de consola Vamos a decir la gran materia Tengo un poco de lag Ah, no se puede ver aquí El tema de lag Vale, tenemos que A ver la siguiente misión Restauración eléctrica Tenemos que ir a restaurar energía Lo que dice el generador Pero un volador colocado A ver, eso Oh, pero que vuela Como tal Ah, vale Pero vuela en esa Que se quede en el aire O sea, no vuela Sino que más bien planea A ver Mantén para llamar Ah, qué bueno, tío Ahora lo probaremos, ¿vale? De hecho, cuando esté con la habilidad Lo que puedo hacer es Meterme con el Con el drone O sea, cuando estemos Con ese scanner y tal Podremos ir con él Vale, tenemos que buscar Un generador De hecho, la primera partida De todas, ¿eh? Aquí tiene que estar Por cojones No sé ¿Dónde carajos está esto, tío? ¿Qué tenemos de operadores? Vale, ninguno sirve para esto Pues no No tiene pinta, la verdad Esto tampoco es muy grande Este mapa, ¿eh? Y por abajo no podemos ir A ver Ah, está al fondo a la derecha, tío Se lo tienen ahí Ah, no Esa es la puerta Pues tiene que ser Por abajo, ¿entonces, no? Muy bien, amigo Me lo van a dejar Lo van a coger ellos Coño Madre mía El puto cazo, tú Madre de Dios A ver, mata con equipo lento También te digo Equipo de lentillo Vale, vamos a ir nosotros Para la bajada A ver si es por la bajada Justamente Que debería ser, ¿no? O sea, que aquí ya he estado yo, ¿no? ¿Y por qué me he ido para atrás? No he visto nada, ¿no? No sé Que esto está vacío, ¿no? Esto está vacío Aquí no hay nada No Eh... ¿What? Pues este mapa no es muy grande ¿Qué cojones? Localiza el generador Mmm... Deja, ve yo Joder Comenzar la instalación Ah, vale, ya, vale Vamos a darle aquí De totoría Uy, qué guapo Se cierran las puertas automáticamente Lo he dicho La gente es de Manoleta Toma Toma Recargando arma Eh, mucho disparo al principio Y ahora se comen los mocos Y ya está todo escondido El cara mierda, tú Solo tenemos que estar aquí aguantando ¿Verdad? Resiste hasta que Restore la red Voy a poner yo por aquí Y la meter a atrás Es el único que no dispara, tío El que más balas tiene Que debe estar aquí En primera línea La madre que lo parió ¿Se va a disparar? ¡Eso ya, me! Tato limpio, ¿verdad? Vale Literalmente He escondido La rata de campo, tú Vale Un minutillo Venga, va Eh, ¿por qué no tengo yo? Ahí se ve ¿Por qué no tengo yo láser, tío? Ah, porque no subo un coño Entendible Es fuego, amigo, ¿no? A ver Me cago, tío Ahí fallo mío, eh Vale Es de las pocas veces Que va a ser necesaria La linterna, tú De la mano No se utiliza ningún momento Toma 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 Eh No dispares, amigo Eh, va con la ajo Tiene problemilla Que no se puede ver la ajo La gente, ¿no? Me preparan para mí Mira, me voy a quedar aquí con el compi O sea, que no dispara No sé que le vaya a atacar a él Bueno, a ver Que igual es un chaval de siete años O sea, estoy aquí yo por el cito El problema que tengo Es que siempre asemeja Que todo el mundo tiene O hace lo que yo hago Entonces Entonces yo he pensado Que el chaval Juega Bueno Como yo que juega Tres meses Vale, que lo mate A la más Vale, tenemos aquí Curación tenemos Pero seguramente está allí En el lobby este Es lento que te cagas el personaje Me cago en día Es muy lento Estoy acostumbrado a coger Personaje rápido Bueno ¿Lo tratas yo? Al menos no me cierran Amigos, vale Son buena gente Munición Esto es lo que lo hemos cogido Dale, amigo Habilidad No De hecho, el habilidad Mía no se gasta Como tal, ¿no? No sé Igual está haciendo un reto Hace cosas muy raras En el plato Estaba haciendo esto en directo ¿Vale? Bien A ver Tenéis una paga Semanal de 25 euros Yo Como mucho Llegué a tener 5 euros Llegué a tener 5 euros A la semana de paga Era como el Que locura Está guapo El tema de la luz y tal Mira, mira Tendremos a jugar con el Tío Vuela, vuela que te quedas Tío Pero de momento voy a jugar así ¿Vale? Voy a hacer unas partidillas Se viene Un poco pila ese, ¿no? Gente Un poquito Vale, el neoplasma ilusivo Voy a ir para allá Primero, tío Allí está Estoy viendo ya Tengo el silenciador Sí Vale, un tormento Vamos, tormento Cuidado Cuidado El neoplasma ilusivo Tiene un biosonar Que detecta el movimiento No hay que moverse Mientras Bueno, mientras ellos Están para allí Aunque la red eléctrica Tiende a cortocircuitarse Hay que poner en marcha El generador Pero ojo Que aparecerán arqueas Vale Vale Ah, este es a mí ¿Qué? ¿Tú necesitas mente? Me toca acercar, ¿no? No te muevas, por favor Si, no viene a recargar No me muevo Uy, que la caga Vale Okidoki Vale Me gusta, ¿eh? Esa nueva dinámica De tener que esconder O sea, de quedarse quieto Me gusta, me gusta Además, con todo así apagadito Está bueno, está bueno Bueno, vamos a darle ya esto Yo creo, ¿no? Vamos a darle ya Que están aquí al lado Los focos Vamos, esto es esto Vale, como tal Me he cogido el personaje Para probarlo Como veis Se cierran todas las puertas Mola mucho, tío Necerizado Es que las copas Ahí están a veces Oh, iba a un mole Ay, no, no sé nada No Ahí está, vale Parkour Eh, estoy yo solo Se han ido Se han ido los hijos de puta A ver, mira Como ya le ha dejado tirado Se han ido los Se han ido los Se han ido los hijos de puta ¿Qué es esto? ¡Oye! ¡No corráis, pendejo! ¿De dónde vais aquí? ¿Quedan puntos Para estar aquí o qué? ¿Tú crees? Es que lo peor Que no me quiero alejar De ellos Porque me van a abandonar Literalmente Qué asco de gente A ver si te explotas Ahí, cabrón Se ven los hijos de puta Tira, tío Ah, bueno, a ver Como tal No hace falta quedarse allí Defendiendo Pero yo pensaba Que me iban a dejar abandonado Es bastante común Que la gente me deje abandonado O sea, me refiero en el juego No me voy a ir hablando Es que está triste, a ver No pasa nada Tengo cegadoras Yo tengo una Vale Uy, va un mole Podemos reiniciar el generador Vale Ay, claro Si es que no me extraña, tío No me extraña Literalmente estoy haciendo todo ¿Qué pasa? Yo voy a gastar esto No Menos mal 35 segundos Mirad el tren ahí volando Quedan 30 segundos Menos mal Cuidado Toma Vamos, va Ay, mierda Riza, tío Puta riza de mierda, tío A ver si no Puta botón animal Ah, zupié La he moliado Me cago en tu padre, vikinga Tío No puedo jugar Puedo jugar solo, ¿verdad, gente? Creo que voy a jugar solo Ah, no puedo jugar a la gente solo Vale, gente No pasa nada Segundo intentamos ir con mi personaje main Que es el otro japanish El otro japonés Que va a ser Ivana, vale Ivana es mi personaje main como tal Vale ¿Qué llevo? Cegadoras, 100% Cegadoras ¿El por qué? Te pueden salvar de cualquier mierda Y la autoanimación Porque no puedes fiarte de nadie ¿Vale? Así de sencillo Venga, amigo Dale Fuce Creo que es la peor idea que puedes tener en este evento Pero bueno Igual si quieres farmear un poquito con él Vale Yo también me lo he pasado De hecho esta es la continuación del vídeo anterior O del fragmento anterior Esto es sencillo Es que realmente es sencillo, tío O sea, lo único que tienes que hacer es que no te detecte Ya está Luego restaurar electricidad Que de hecho tienes que defender la zona Defender durante X tiempo Ya está Y luego esto Creo que es bastante sencillo De hecho, más heal Pues vamos a ir rusheando a tope Y mi segundo main como tal es Ela, ¿vale? Por su LMG Por la velocidad que tiene Habilidad Tiene todo guapa Tanto chulo Y te digo Visualmente está guay, eh El esto, tío Tanto el tema del huracán este Así, la tormenta está guapa Como Como ¿Qué quiere decir? No sé qué quiere decir Como eso El diámetro de jubilidad está chulo Pero bueno Tampoco podemos Achar al juego O a la culpa del juego Cuando es algo de los jugadores ¿Sabes? Tengo un chaval Que tiene Es que yo creo que tenía igual Siete años, tío Como estaba jugando Las cosas que hacía Es que realmente No hacía nada así y tal ¿Qué pasaba? Tampoco de jubilidad El neoplasma elusivo Se alimenta de electricidad Y huye de la luz Hay que dañarlo con derribos Antes de volver a encender el generador ¿Cómo coño es? Vale Del tiri de más Del tiri tú Ya sabía Habiendo visto lo que he visto Vale Me he tragado unas esporas ¿Verdad? Podría gastar Podría gastar estas Vale Tecnología react No, tengo a tope Vale Tenemos que encontrar El generador No has visto esto Habiendo visto esto Otra más ahí No has visto Estará ahí abajo No creo No se aguantan, ¿tú? Cuidado con esta perra Oh, Carlos Lo peor es que no se ve un culo ¿Qué ha pasado? Bueno, el fuzu poniendo las cargas Porque yo no Madre de Dios Como si Pues si que tembra esto Tengo la apuesta Vamos a poner esta Que no me da un culo Si no Vale Vamos a ir a la siguiente Que vamos a Entruyo que Bueno, intruyo que puede estar por aquí Voy a cogerme yo la vaina esta Lo siento, gente Seré muy Aquí está, ¿verdad? Vale, siempre está en el mismo sitio Está muy guapo el tema de los cortes, ¿eh? Voy a ser bastante egoísta Por lo dicho No quiero que pase lo anterior Y prefiero Y confío más en mis habilidades Que en todas las suyas Vamos a ver si quiere entrar Se marco para que se quede dentro Vale, ya estamos en el centro Perfecto Vale Tío, estos tíos para no poder tener No me da ninguno No hay foca amigo, ¿no? Mola mucho, ¿eh? Gente, el tema de todo esto No sé Me parece bastante guapo todo La verdad Me parece muy chulo todo O sea, visualmente Guay De momento no está Ah, mira, sí Están de nariz, ¿a tú? Vale, es eso Cargue, vale Me voy a tirar eso Que irá en 60 segundos Toma, toma, toma Eh, ahí hay que... Bueno, claro Tengo una tecnología a tope Mecísla Vale, 40 segundos Voy a ir buscando ya la puerta, ¿eh? Bueno, van a ir todos ahora, tú Sí Vámonos ya Ahí está la puerta Hay tecnología, la cual no quiero Bueno, no, de hecho sí Tecnología sí quiero Para las cegadoras, tío Además no hay límite O sea, qué cabrón Se lo saco yo, coño No me da la iluminación, tú De psicópata Coño ¿Esto qué es? Comisión Podría cogerla, pero bueno Eh... Ah, está allí Ah, para allá, a ver Vámonos pues Justamente abajo ¡Parkour! Va a decirle a los notas A los notas A mis compas Que se vengan conmigo Hay tiempo que perder, amigos Qué guapo Ah, bueno, esta es la zona del bunker Esta creo que es la mejor La zona más chula como tal, ¿sabes? Esta sí me la llevo Vale, le doy porque tal Hasta que nadie uno más nos cierra la puerta Voy a dejarle a ellos eso Va, voy a ser buena gente Esto sí que voy a coger No he cogido antes Vámonos, crack Habilidad no porque no he gastado todavía, ¿vale? De hecho, una de las cosas que me pasó, gente Cuando fui al... Al... Bueno, después de jugar muchísima abstraction Cuando fui a Siege Es que cuando yo tiraba estas cargas Las de Ivana Esperaba que explotaran igual de rápido Pero no Vale, es lo mismo Vamos a pegar otro ruseito, la verdad De hecho Con esta En lugar de quedarme aquí Voy a meterle el láser Vale O sea, que la secundaria de normal La utilizo para escapar y tal Como corres más Y se mueve, tío Es que tienes los huevos De un electromagnetismo, tío Madre mía Mira que es una pedazo de luz La azul viniendo para ti Pues nada, amigo ¡Santa madona, tío! ¡Qué locura! Es que en verdad este juego no se puede jugar con... Con Kirish como tal, ¿eh, gente? Realmente no puede... ¡Uy! El Toon puto tormento, cojones ¿Vale a las dos? Venga, ahí ¡Let's go! C-Ven o Shido Mira que guapo Está guapo, ¿eh? Un poco ahí terrorífico y tal Cuidado que venga esta vaina Ah, ese no Es el perro, pero Tormento Una mole Es que al principio debería ser mía Voy a caer a mí Es que a mí me mató Puta madre Me ha pegado igualmente Oh, no me la... No me ha... Gente, no me ha cogido la... No ha cogido la agro de la... De la flash, tú Le sale pegado como si no me hubiera pegado, tío Madre mía Madre mía Bueno, cositas Buguitos Buguitos Por el cual pierdes toda la vida Pero bueno, vale ¿Qué es esto? Ah, una nueva, tú Vale, está bien Mientras que ellos se queden ahí ¿Sabes? No son como las anteriores Que literalmente han dejado eso Se han ido corriendo porque sí En plan, vamos a correr Que ya vendrá la ayuda Eso no Vale, voy para allá Voy a mirar Que decepción Vamos a por los fusibles Y luego... Mira como tiraba a palanca Toma Palanquita Vale Activa los fusibles Hay que activarlos todos En tuya Vamos a ver el cañante Así valdrá Volvamos al generator Voy Activate, coño No, se activa, tío Vale, hay que activar Me gusta igualmente Aquí, aquí, por ejemplo Sí que sé que no vamos a pasar No voy a abrir esta Para no romperla No te riegas a nadie Ay, se ha huyado, tú Voy a quitarle La carga de aquí, eh Voy a quitarle la carga de aquí O sea, le voy a... Eso Que venga más gente conmigo A ver si no les vaya tantísima gente a ellos ¿Para ese malo, tú? Vale Muy precisa la arma de cadera Toma Toma Voy a pasar por la puerta No voy a ser que haya un boquete al lado, tío Se marcan mis compas Habilidad no quiero Bocito, sí Toma Activo Hasta que no haya otro más No se cierra Así la espero Tecnología Disviar No hay tu curación La vida es dura, amigo La vida es muy dura La estéril De eso ya quedaría lo último Elimina el neoplasma elusivo Entendido que será igual Te acercas el cuchillo, ¿no? Una pena Dejen de no haber hecho este Porque, bueno El amigo Fuzzi ha creído oportuno Meterse a bocajarro Con todo eso Me cae este pante Ese sí que no sé cómo es, ¿eh? El neoplasma no tiene ningún lugar al que huir Porque solo crece en la oscuridad Tiene que estar aquí Entiendo que es por aquí Porque viste una luz azul, ¿no? Puta madre Invisible Vamos a ir por el mongol del otro Venga, mi amigo ¿Qué coño que hace en eso? Localizado Eliminémoslo Puta madre Vale Vale Tirame aquí, coño Vale Vale Derriba el neoplasma elusivo ¿San capazos o qué? La pernita ¿Qué coño es esto? Vale ¿Qué hay que hacer exactamente? Vale Justamente aquí Por favor Es que se es tonto, tío Hay uno que es que se es tonto, tío En serio Es muy tonto Ahora ya, en serio, tío Te digo Hay uno que es muy tonto Pues no va este Tira para adelante Ve que la ha detectado Y coge y se va así corriendo para atrás Que la falta que haga, sí Que vuelvo para atrás Una pela eso Ha vuelto ya Otra vez O sea, no hay que moverse Ya está Si no, no me voy Ya está Pues claro Que me voy yo primero Ahora aquí Vea, aquí sí que la ha cagado yo Vea, aquí por ejemplo Sí que la ha cagado yo No ha ido como queríamos Hay que eliminar a las arqueas Hasta que reapareza Aquí se ha cagado yo Este ya un poco hasta el Hasta la suave Vale Lo tono se va a ruby Cabece esto, tú ¿Cuánto tengo esto? Sí, no Sí A ver, esto no creo que sea más de aquí Justo Vamos a matarlo, tranquila Vamos a matarlo Tranquila Entiendo que es por el chillido Es por la gente Es por los que chillan Diría que sí, ¿eh? Sí, es por los que chillan No hay más, es eso Vale Vale Sabiendo eso A ver, si me dejaran solo Paraíto, perro En la frente, tío No me voy a quitar esto, tío A ver si ahora la siguiente chaval se da cuenta Que cómo tenemos que hacerlo Vamos a verlo Por favor, que me dejen solo, tío Que una mierda, gente Que se tenga que jugar el evento con gente La verdad, te digo en serio Y siguen disparando el igual, tío Esta mente es absurdo, tío No nos hemos conseguido Cómo vamos a perseguir Pero si eliminamos al enemigo Aparecerá de nuevo Estoy para decirles Tíos Quedados quietos No os mováis Hombre, como vienen a disparar ahí a tope Y... Uy, es que hay mucha gente, tío No hay mucha gente Ya me he quedado sin cegadoras, tío Vale, directa, que estamos liando, tú Bueno, va a aparecer Vale, que vamos a adelantarnos a ellos Me la he pasado ¿Se le meto a esto? ¿Sí? ¿En toda la verga? Ya está, vale Vale, uno más Vale, tengo que hacer eso Porque claro, tengo que ir yo en solitario Para que no me la lien Vale, no, bueno, va a llegar hasta aquí Justo, me cago, tío Vale, tengo habilidades Tengo uno Lo que voy a hacer va a ser ¿Láser? Vamos, anda, vale Madre mía el carry Madre de deus Y así cuántas veces lo que hace lo dice Madre mía Total, nada Total de chica Que todo el día Todo ya hasta los cojones Dale, dale Ya llega, ¿verdad? Sobre todo por esto, gente Por tener Por gastar cosas de De primera Hasta licuada Porque, joder Que entonces no hubiera gastado nada ¿Sabes? Dice 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 Ahora yo sé Después de 20 minutos Ya vamos aquí Yo creo que ya está bien Madre deus Madre deus Madre deus Madre deus ¿Cuánto? ¿80 o 90? 90, vale 30.000 A ver, está bien, sí Pero es que lo hacemos muy lento Vale, vamos a volver al menú No voy a botarla en nada, a ver si hay algo así Diferentita, pero no creo Nada, no hay nada, ¿no? Vale, pues, bueno, pues ok Como tal, gente, el evento está guay, está chulo, de hecho está entretenido Pero jugalo con gente, tío Porque si no, esto es un puto infierno Y se complica Porque, por ejemplo, al principio Le han cagado con el tema de Tío, joder, tú te puedes creer que el tío ese Voy un chuto despacito, me quedo totalmente quieto Veo al tío, al fuze, se tira para adelante, detecta, coge y se va para atrás Digo, tío, en serio Quédate quieto, hombre, pero bueno Siguiente Y todo desarrollo Bueno, me habrán quitado cosas por lo demás, ¿no? Por lo de eco, que se me murió el antrio Pero bueno, gente, igualmente me ha gustado, está chulo el evento, me ha gustado ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes, lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo, no te preocupes Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción Para que veas ahí todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado, no te preocupes El último vídeo subido en mi canal Sí, 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 como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, ¿eh? Pero dale, que te veo Te veo